Bueno, dígame, ¿qué quieres? No, yo firmo lo que yo quiera, yo estoy dentro de mi... No, es un delito, yo estoy dentro de mi casa, y dentro de mi casa ya saco mi teléfono y firmo lo que yo quiera. Yo no tengo que firmar, no voy a firmar nada. El que quiera hablar algo conmigo, que venga a la puerta de mi casa, tengo un niño chiquito y no puedo salir de aquí. Sí, dime, a ver. No voy a leer nada, no tengo nada que leer. Bueno, venga con quien usted quiera venir. Yo de aquí no voy a salir porque tengo un niño, yo no quiero hablar, el que quiera hablar conmigo, que venga, porque tengo un niño chiquito. Y parece mentira que ustedes, siendo tan jóvenes, se presten para esto. Parece mentira. Parece mentira que ustedes, tan jóvenes, se presten... No voy a coger citación ninguna, no voy a recibir citación ninguna, y parece mentira que ustedes dos, siendo tan jóvenes, se presten para esto. Porque lo único que hice fue decir la... No hablo la verdad, estoy en mi casa. Lo único que hice fue decir la verdad. Ustedes dan pena a los dos, que son jóvenes, para estar prestándose para eso, con una madre sabiendo cómo está la situación. No, yo no soy un pelito, yo soy un pelito, yo soy un pelito, pero el pelito está conmigo. No, 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 no. Bueno, venga con quien usted quiera venir. Yo de aquí no voy a salir con el que tenga un niño. El que quiera el que tenga un niño, que venga, porque tengo un niño chiquito. Y parece mentira que ustedes, siendo tan jóvenes, se presten para esto. Parece mentira. Parece mentira que ustedes, siendo tan jóvenes, no voy a coger situación ninguna, no voy a recibir situación ninguna, y parece mentira que ustedes, siendo tan jóvenes, se presten para esto. Porque lo único que hice fue decir la... No hablo la verdad, estoy en mi casa. Lo único que hice fue decir la verdad. Ustedes dan pena a los dos, que son jóvenes, para estar prestándose para eso, con una madre sabiendo cómo está la situación. Rígete. Rígete que el mundo entero te está viendo. Descarado, rígete. Como están viendo, ahora vinieron dos personajes de G2 a donarle una citación a mi mujer. Ahora mismo estoy en mi cuarto, durmiendo a mi hijo, y viene mi esposo y me dice que acaba de venir una persona, lástima que él no me llamó para afirmarlo, que acaba de venir una persona. Hacerme una citación del G2. Él le dijo que yo no estaba aquí, que viniera más tarde. Muy lástima, lástima que no me avisó para afirmarle, para que vieran la cara de la persona que vino. Yo ahora mismo estoy diciendo en directa que yo responsabilizo al Estado cubano. Me cortaron la directa. Yo responsabilizo al Estado cubano y al gobierno de Cuba por cualquier cosa que le pase a mi...